Estuvo increíble, ¿no? Sí Digo, vas mejorando Igual esta es la última antes de que nos mudemos ¿Meta si se van a ir? Qué mal, yo nunca había estado con alguien como tú ¿De veras? Yo tampoco ¿En serio? ¿Cómo? A ver, tú dime primero No te depilas, te rasuras Fuiste a una escuela pública y Conoces el metro Yo nunca había andado con alguien que se depila todo el cuerpo Y que edita más que yo en la cama Con todo y todo yo soy tu mejor Seguro si me extrañas Te acabo de decir que vas mejorando, pero eres como todos los privilegiados Solamente escucha lo que... ¿Sabes qué? Si alguien me extrañara a alguien Eres tú, aunque no quieras aceptarlo